Aquí con mi colega Jesús, aquí en Cobo Calleja. Bueno chicos, vine a Madrid, una temporada y resulta que, de casualidad, pues he encontrado un gallego de mi zona, vamos, de mi pueblo también, y nada, pues coincidimos aquí en Madrid, en leganés. Bueno chicos, aquí llevo ahora la pescadería, estos son, bueno, mequillones, mecos, me parecho, aquí, 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 aquí. Aquí la pescadería, esto es cuidado. la necola, el bioteble, la camallada con la señal de molla, el puet, la liga de molla, este es el rape, el rape que un gente de los amigos que están viendo, Marluzo. Marluzo. Claro, es que el problema que hay es que las pinzas te pueden pinchar la mano. Y te cortan el dedo. Claro. Mucho esfuerzo. Y a veces se hacen las muertes. Se quedan, parece que está muerta y cuando vas... ¡Bumba! Bueno chicos, salimos ya del hotel y vamos a bajar las instalaciones del bar. Vamos ya en Madrid. ¡Gracias! Bueno chicos, nos encontramos en una marisquería. Estamos en Leganés con Labrada, en Madrid. Os animamos a venir aquí. Hoy estamos aún en la apertura del negocio. Viendo cómo está la distribución. Falta aún hacer algunos acabados, algunas cuestiones. Pero bueno, esto es un negocio aquí en Madrid. que seguramente os encantará porque es el marisco fresco. Viene directo aquí. Y bueno chicos, pues básicamente se encuentra en esta zona, es esta carretera. de, como os decía, en Fuenlabrada, Madrid. Bueno chicos, seguimos trabajando duro. Bueno chicos, es muy importante que, además de que tengáis mando, tengáis responsabilidades, que nunca dejéis de trabajar. El primero en trabajar es uno mismo y los demás os tienen que seguir y trabajar. y no parar de hacer cosas, porque el éxito está después del trabajo duro. De, primero, esforzarse un montón y después obtenemos el éxito. Así se consiguen las cosas. Y nada, llevo ahora la sección de pescadería. Bueno, llevo todo, o sea, realmente. Pero ha quedado perfecto el pescado, ha quedado los clientes perfectamente atendidos. Ha quedado todo perfecto, porque hay que encargarse. Cada persona lleva una cosa, hay que llevar todo estructurado. Me encuentro ahora mismo en Madrid. Pero bueno, ya, pues, marcho a Galicia para llevar más negocios, porque ya estamos llevando muchísimos negocios en todo España, en todo el país. Las cosas van muy bien. Estoy marcado en esta aventura y para triunfar lo que hace falta es el trabajo duro, el perseguir siempre la meta y no parar de trabajar. Estoy ahora mismo en un descanso. Aún no he ido, van a dar las 3 de la tarde y aún no he ido a comer, pero tengo el negocio funcionando y el primero en trabajar y todo el equipo. Y gracias a todos, chicos. Gracias. 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 Bueno, chicos, la vida me ha cambiado un montón, desde que me seguís más gente y desde que hago mis cosas. Este es mi coche, como ya lo habíais visto. Estoy acá ahora en un ambiente de mucha importancia, muy selecto. Hay gente con Jaguar, Audi, Mercedes, BMW, Porsche. BMW, Porsche, Mercedes. Es que aquí se mueve muchísimo dinero. Es que aquí viene clientela de mucho dinero. Inversiones fuera, extranjeras. Y eso es muy bueno para nuestro país, para España, porque actualmente tenemos un problema de economía y las inversiones extranjeras vienen muy bien para la economía del país. Gracias. Gracias. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Trabajando y espero que comprendáis que no existe el dinero fácil ni las cosas llovidas del cielo. Es porque hay esfuerzo y trabajo detrás. Llevo colocando todas estas cajas que veis aquí y voy a continuar. Que nada, animo chicos que hay que trabajar duro. Música Bueno chicos, hemos comprado una nueva máquina que corta el embutido, el jamón y todo esto. Estoy ahora limpiándole lo que es el polvo y eso, pero la máquina es una maravilla. O sea... A ver cómo está. Chula, chula, chula. Y esta máquina, pues, corta jamón en su función principal, ¿no? Y la vamos a estrenar. Me toca a mí ahora ser el encargado. Chula, 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 chula. Chula, chula, chula. Chula, chula. Chula, chula. ¡Gracias! Bueno chicos, pues estoy ahora en un almacén, en una tienda, me encargo de colocar bien los productos, de que haya espacio, de que todas estas cajas que veis aquí, que antes aquí no se podía pasar, ahora hay un hueco, hay un espacio en el pasillo por el cual el empleado se puede mover, he colocado todas estas cajas junto a mi compañero, también he vaciado la basura, bueno, hemos hecho muchos cambios, he atendido por supuesto a los clientes para decirles dónde están las cosas, ¿no?, qué están buscando, apenas llevo nada, un día de trabajo, vamos, en la nueva empresa, entonces, bueno, pues me voy adaptando y voy aprendiendo dónde están las cosas, y se trata de aprender y hacer lo mejor que puedas.